El paso de vereda de estudiantes se reformará para mejorar la seguridad. Las obras ensancharán el espacio de la mediana y retrasarán la posición de los semáforos para que haya más distancia con el paso de peatones. También se incrementará la señalización previa, tanto vertical como horizontal. Además, el ayuntamiento espera que la comunidad autorice arreglar el camino junto a la M406 que une el barrio con Getafe. Los deportistas y clubes de Leganés se han unido a la campaña La violencia no juega con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo es concienciar de la importancia de actuar ante cualquier caso de violencia contra las mujeres y recordar la importancia de avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres. El Leganés la violencia no juega. El Ayuntamiento y la Universidad Nacional de Educación a Distancia han presentado la Liga de Debate Escolar, un proyecto que nace con el objetivo de desarrollar entre los jóvenes de la localidad habilidades comunicativas, gestión de información y trabajo en equipo, entre otros. El proyecto contempla el apoyo formativo del profesorado y alumnado participante mediante un curso online de iniciación en debate con tres sesiones. Además, los profesores participantes en la Liga recibirán la certificación de horas y los alumnos créditos universitarios válidos para futuros estudios. En Cultura este fin de semana tenemos hoy la obra de teatro Baile de Huesos en el Teatro Rigoberta Menchú a las 8 de la tarde. A la misma hora, concierto de Seila Blanco en el José Saramago y el domingo, también a las 8, teatro en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid con la obra Andanzas y Entremeses de Juan Rana. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos el viernes con más noticias aquí, en el informativo de Leganes Televisión.